Música Música Vámonos Vámonos Buenas noches Nos saludamos con muchísimo gusto Qué bueno que nos acompañen A este cerrojazo de feria De todo corazón Nos sentimos halagados Y que nos acompañen Y que se diviertan junto con nosotros En esta noche para divertirnos A lo grande Hoy tres ganaderías Rancho Las Palmas Rancho El Guisache Y Rancho Cruz de la Sierra Que traen sus mejores toros Las escuelas candentes De Miliano Palacio Ya están preparados Saludos A mi producción espita Son amigos Estra Mujica Acá de este lado Que va a checar Todas las imágenes Con esta jugada De las escuelas candentes Regálenme un aplauso Por favor Son el que se llevan En el corazón Vamos a motivarlo En esta noche Se van a enfrentar A tres grandes ganaderías Así es Tres grandes ganaderías Que vienen hoy Con sus mejores ejemplares Vámonos con los tres primeros Toma Mezcal Adelante Échale Vámonos Ahí está señoras y señores Véngase De este lado Primer ejemplar Se llama El paciente De los toros empresarios Rancho Las Palmas Lo monta Niño de Oro De Iguala Ahí está muchachos Los toros empresarios Véngase El representante Vamos a brindarle Un fuerte y caluroso aplauso Quedó tercer lugar Del torneo tradicional Aquí está El Junior Rancho Las Palmas Los toros empresarios Véngase También Rancho El Guisache Los fascinantes Véngase Véngase mi amigo Iván González El representante Véngase Véngase Para este lado Vámonos No se me echen No se me echen Hay un caporal Véngase Vámonos Vamos allá Para que vea Toda la gente Que hoy vinieron Cumplieron A este gran cerro Caso de feria Rancho El Guisache Los toros fascinantes Bienvenido Y bueno Pues vamos a mandar A traer Al hermano De una gran leyenda Que ustedes ya conocen Dejo legado Rancho Cruz de la Sierra Juan Marcos Figueroa Véngase hermano De José Monal Figueroa Joan Sebastián Venga el aplauso Juan Marcos Un gusto saludarte hermano Ahí está también Un hombre noble Con mucha sencillez Que lo caracteriza Así es Esta es la lista De toros y guinetes Adelante mezcal Ahí está mi compasador Señoras y señores Le pedimos a toda la gente Que sea creyente Y en los que no Un hombre que viene también Ella listo Para dar el espectáculo Con las ya características Vaquillas Adelante Ahora sí Vámonos Ahí está compadito Traen lo mejor De sus corraletas Rancho Como diamos Véngase Cuatro ganaderías En turno Ahora sí muchachos Vamos a Ha sido la mejor Tu boleto de entrada Yo ya lo he pagado En el nombre Se de Dios Amén Amén Fuerte el aplauso Fuerte la diana Y así Arrancamos Hasta siempre La feña Así muchachos Nos vamos A la jugada Perrona Nos vamos Con los de compromiso Señoras y señores Torito Pino Y un hombre Nos vamos Con el disparo Y un hombre Perrona Acá Se dijo Hoy está el mejor Acá A la Torito Acá El más sabroso Ahí está Acá Acá De lo que se va Con un peligro Acá Se dijo Ahí está Acá De lo que se va Acá De lo que se queda De peste Ocho Chango Buename Buename Su pie En su rancho Cruz de la Sierra Juan Marcos Higueroa Allá arriba Lista Con esta estructura Metálica Preparado Mirando su ejemplar Y banda Jubilera A ponerle Porque los corazones Ya están activos Levando el chico Y banda Por un peligro En su Challenger Y banda De la Sierra Se fija Y banda En su rancho Y banda Al lado De lo que se va Y banda Y banda Y banda De lo que se va Abarra Cebio Bento El chico Y banda Y banda Y banda Higueroa Río ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cirraya y Chisila, compadrito, después de mucho tiempo de no montar con las escuelas candentes! ¡Regresa! Ahí está, con las escuelas candentes, Sierraño y Chisila. ¡Adelante, viejo! ¡Échale! ¡Ahí está, mi compas! ¡O nortenizo compadre, no, por favor! Ahí está. ¡Va a Cisayó! 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 ¡Va a Cisayá! 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 ¡Echa el agua, bandito! ¡Echa el agua, bandito! ¡Echa el agua, bandito! ¡Oiga, bandito! ¡Oiga, bandito! ¡Oiga, bandito! ¡Oiga, bandito! Oiga, compadre, para ver caer este jinete. Tiene que ser un buen toro y lo tumbó a la limpia sin prender el toro. Si les gustó la monta, el aplauso es para jinete y ganadero, muchachos. ¡Qué buena monta! ¡Qué buena, garrón! Señoras y señores, viene el émpale. La buena pasión es un riso. Y empieza con la bailada. Empieza la danza de cámara. Encines al tempo de silocita. ¡Rey Negro! ¡Los polvos! ¡Echa el agua, bandito! ¡Echa el agua, bandito! ¡Echa el agua, bandito! ¡Este es el rey negro, Terco! La silocita le va peleando. Se van las vueltas, Lucido. ¡Agárrese, velado! ¡Terco, mena más! ¡Alzando las manos al viento! ¡Cuál pajarillo queriendo volar! ¡Síguenla, no, déjenlos que se agarren! ¡No, ya, no hay pleitos a casados! ¡Esa se va, se queda, se va, se queda! ¡Vámonos! Finalistas del torneo tradicional aquí en Iguala Guerrero. Señores, ¿a ustedes les gustó la monta? ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está! ¡Sigue creciendo de menos! ¡Qué elegancia la diferencia! ¡Viene Cruz de la Sierra, Juan Marcos Figueroa, alborito de Ceja Blanca! ¡A bonan! ¡Ahí está, va la potencia! ¡Ahí está, va la máscara! ¡Le va a dejar que el Rovindo! ¡Enfilado, preparado! ¡Fuerta, me agarrese! ¡Ahí está, va! ¡Egarra ese muchacho! ¡Me agarró arriba! ¡Me agarró abajo! ¡Ahí está, va la violencia! ¡Egarra lo que se va! ¡Roncho Cruz de la Sierra! ¡Roncho Cruz de la Sierra! ¡Oiga que todo! ¡Cuánta violencia! ¡Cuidado! ¡Vamos a los siguientes! ¡Rucha Huesache! ¡El Cardenal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Preparados con la jugada! ¡Adiós, Cerreño! ¡Preparados, Cerreño! ¡Listo, Cerreño! ¡Vámonos, puerto! ¡Ahí está, me agarró! ¡La jugada, listo! ¡Otra vez el Cerreño! ¡Se ven dificultades! ¡Pero sigue arriba! ¡Este es el Cardenal! ¡Le va metiendo cintura! ¡Y así! ¡Y así está! ¡Dominando los reparos de este! ¡Fascinante! ¡El Cardenal Rancho Luisache! ¡Vámonos! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos, negralazos! ¡Venga la lluvia de riata! ¡Vámonos, negralazos! ¡Ya cayó el cabezal! ¡Cayendo! ¡E1! ¡Sasa! ¡Sasa! ¡Acá está! ¡Vámonos, racios! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Loco, donos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puerta, puerta! ¡Acarra, salvo y todo! ¡Oiga, palzuraño! ¡La vuelta, maravosa! ¡Acarra, que se va! ¡Quinta, salvo! ¡Oiga, qué peligro! ¡Oiga, junto, violencia! ¡Se llevó, palzuraño! ¡Rancha las pantallas con los empresarios! ¡Órale! ¡Rancho cruza la cinta! ¡Juan Marcos Sigueroa! ¡Listo, la suelta! ¡Vámonos! ¡Es el ruido del Diablo! ¡El Diablo de Sabana! ¡El monte número ocho! ¡Después viene el Devastador! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos allá! ¡Listo! ¡Esto es el Diablo! ¡Fuerta! ¡Vámonos! ¡Ahí está el Diablo de Sabana! ¡Ahí está! ¡Se cae el sombrero, pero sigue vivo! ¡Lago Escudo! ¡Rancho cruza la cinta! ¡Vienten los puertos delantados! ¡Pero la jugada sigue! ¡Ávamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Le joda! ¡El Diablo! ¡Vámonos! 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 Si quiere ahora, agarra, respira, acollado, acollado, ayúdenlo al peceño.